Hablemos de la sexta revolución, el marketing, la inteligencia artificial y los jugadores que hacen que este ecosistema se mueva. En revoluciones el marketing puede vendernos un futuro mejor, un libro que escribimos hace un par de años, hablábamos de las cinco revoluciones, la revolución donde existen los medios de comunicación, donde empieza la creatividad a hacer que el mensaje sea más efectivo, la tercera revolución donde la pluralidad de medios, marcas y mensajes hace que todo se vuelva más complejo y nazcan las centrales de medios, la cuarta revolución que es todo lo digital, donde las personas empiezan a distraerse con la tecnología y por supuesto a demandar el tipo de mensaje que tienen y finalmente la quinta revolución que es lo social, es decir cuando las personas a través de la tecnología se comunican con otras personas. Esas cinco revoluciones tienen diferentes relaciones entre los jugadores, cada una de ellas despierta una nueva forma en la que los jugadores se pueden relacionar entre ellos y de esa forma pueden crear un nuevo tipo de dinámica para que los consumidores puedan enterarse de lo que los consumidores necesitan. Y esto es como la base de por qué las revoluciones de la comunicación y del marketing son tan importantes para poder entender la situación a la que llegamos el día de hoy. Esos jugadores tienen una forma específica de relacionarse entre ellos, en su forma más clásica la marca tenía que hablar con las personas directamente y de esa forma podían generar un tipo de relación directa. A esa relación en la mitad de los dos llegaron los medios de comunicación masiva, entonces ya tenemos tres jugadores, las marcas, las personas y los medios y esos medios nos ayudaron a que las marcas pudieran llegar a más personas y mejorar sus ventas. Ahora, encima de esa relación llegaron las agencias de publicidad. Las agencias de publicidad lo que hacen es ayudar a las marcas a que sus mensajes sean más efectivos para modificar los comportamientos de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay cuatro jugadores, las marcas, las personas, los medios y las agencias, los ciranos de Bergerac, que le dicen cómo enamorar a los clientes. Ahora, esto empieza a crearse el ecosistema más tradicional que conocemos como el complejo industria-publicidad, donde claramente esto hace que funcione muy fácilmente el generar dinero para que las marcas crezcan, para que los medios crezcan y por supuesto para que las agencias crezcan basados en las ventas a los consumidores. Y eso estuvo muy bien durante mucho tiempo y la época dorada de la publicidad y el marketing fue durante esa época gloriosa donde no había competencia por la atención de las personas. Pero entonces nacen dos nuevos jugadores, el jugador de la tecnología o lo digital, digamos, la tecnología que empieza a distraer la atención de los consumidores, de los medios masivos de comunicación y lo social, que es lo que hace que las personas a través de la tecnología se conecten con más personas. Estos jugadores, las marcas, las personas, los medios, las agencias, las centrales de medios, la tecnología y lo social, es lo que hoy en día está creando el ecosistema de marketing que funciona en una forma híbrida, el off-on, digamos de esta forma, el online y el offline trabajando de la mano para poder lograr lo que las marcas necesitan. Ahora, es muy importante darnos cuenta que esos jugadores, pues en la era de la inteligencia artificial van a verse afectados, es decir, las marcas tienen nuevos retos, los productos, perdón, los centrales de medios tienen nuevos retos, las agencias tienen nuevos retos, las personas van a empezar a cambiar y a retar su propia vida y el formato de consumo va a ser muy fuerte, tanto que es uno de los actores de la sexta revolución. Y, por supuesto, la tecnología se va a mover más rápido y lo social, pues cada vez va a ser mejor para que las personas se conecten más fácil o puedan tener nuevas cosas en que entretenerse mientras que están estando juntas. Hay un montón de tecnologías de aumentación que ya las exploramos en otros capítulos de esta sexta revolución, como la realidad virtual, el Internet of Things, Blockchain y, por supuesto, Neuralinking. Pero todos estos jugadores van a terminar siendo impactados por la inteligencia artificial y vamos a explorar como cada uno de ellos tiene unos retos específicos que debemos abordar para poder entender cómo sobrevivir y cómo prosperar dentro de la sexta revolución. Pero les quiero hacer una pregunta. Ya que vimos esto por encimita y obviamente hay que leerse revoluciones, por favor, bájenlo para que puedan tener ese contexto. Piensen en esto. ¿Será que con la llegada de la inteligencia artificial van a haber nuevos jugadores? Es una pregunta que a mí me tiene la cabeza preocupada. ¿Será que necesitamos crear un asistente para el ecosistema que ayude a que todo se mueva? ¿O será que solamente cada uno de ellos, cada uno de estos jugadores, va a ir evolucionando y entonces vamos a tener sencillamente el mismo ecosistema, pero solamente asistido? No sé. Eso es lo que tenemos que descubrir juntos. Así que, por favor, acompáñenos.